Nidos de pájaros De la gallina al águila Encuentre la belleza Y empezamos por la gallina Amorosa y tierna con sus hijos Que casi nunca son suyos Es muy elemental Hoy en día Podemos decir que su nido Se lo hacen las señoras Nidos de tominejo Es el mismo picaflor o colibrí Nidos blandos Mullidos con lanas y plumas Todo delicadeza, todo amor Luz y miel y tornasol Es un pajarito artista Allí radica la belleza Nidos de mochilero Arrendajo O gulungo Un pájaro tejedor Hermosos nidos colgantes Que se mecen Aquí se alberga con sus crías Pero es un pajarito Que alberga piojos Nidos de sinzonte Nidos de sinzonte Gran flautista Nidos de turpial Hermoso pero bravito Fabrica sus nidos Fabrica sus nidos entre espinas Para que nadie se los toque Pero a veces Le roba el nido a otros pájaros Nidos de turpial Platanero Criollo y humilde Tejedor y cantor Cuelga sus nidos Debajo de las hojas De las matas de plátano Se ufana de ser criollo No se humilla con eso Es auténtico Así deberíamos ser Todos los de América Pero miramos hacia afuera Somos ajenos Nido de mirlo Negro impecable Patas, pico y ribetes De los ojos Bañados en oro Es un cantor genial No pierde jamás La autoestima Por negro que sea Y por feito Nido de pinche De los nuestros Ya casi en extinción El pinche O afrechero El nido de azulejo También nuestro Aquí cría sus pichones El nido del cucarachero Muy criollo Doméstico Construye sus nidos En los aleros De las casas Bello canto Humilde plumaje pardo Este es el cucarachero rufo Pero yo no lo conozco Y este es el chingolo Y tampoco lo conozco Nidos de toche colorado Pico de plata En peligro de extinción Ya casi no se ve El pájaro carpintero Construye sus nidos En los troncos viejos Y ahuecos Y él los acaba de ahuecar Por eso es carpintero El nido del águila En los árboles O en los riscos El nido del gallinazo Lo construyen acantilados Y guardillas Son blancos Sus pichones Él es el animal Que mejor vuela Y nos limpia De inmundicias El mundo Pichones de gallinazo Pichón de gallinazo 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 joven Gallinazo joven Gallinazo en vuelo Y el gallinazo Gallinazo sin plumas Hay mucha miseria en América ¿Por qué pobres y ricos? Perico monje en su nido Nido de garza Nido de garza Ese sí sabe dónde pone la garza Se dice Pichón de garza Nido de martín pescador Pajarito hermoso Aniden las rocas Y el nido del carriquí Que se alimenta de huevos Nido de mayo O mirla embarradora Lo construyen con estiércol Y saliva Nido de golondrina Lo fabrica en los aleros De las casas Le gusta habitar en los templos Nido de silga Les encanta Les encanta la guapanela Aquí tenemos sus pichones Nido de hornero Gran ceramista Admire su obra La pareja La pareja en su propiedad Su pichón esperando el alimento Y este es el nido del pájaro moscón Nido de una variedad de moscón Gran artista Nido de cigüeña La que trae los muchachitos Nidos de paloma En las peñas Pocas veces Pocas veces en los árboles O en palomares domésticos Nido de catitas ¿Qué serán catitas? Nido de petirrojo En la roca Hermosa composición Nidos de loro Nidos de guacamaya Nidos de loros Y otras guacamayas Y otras guacamayas Guacamayas o cotorras Guacamayas Nidos de búho El pájaro de la noche Gran cazador En las hendiduras de las peñas En los huecos En los huecos de los árboles Y el nido de la tórtola Muy doméstica Nido de garrapatero El nido es comunitario Todos lo construyen Y todos ponen allí sus huevos Y todos por turnos Los van calentando Y cuidan de los pichones luego Nidos de pájaros Que desconozco Belleza y obras de arte En las hendiduras En las hendiduras En las hendiduras Que desconozco El chamón Molotrus bonariensis Pájaro parásito Pone sus huevos en los nidos de otros pájaros para que ellos los calienten y cuiden a sus hijos Ladrones Irresponsables Malos padres Paternidad irresponsable Y tienen en peligro de extinción a muchas especies como al pinche y al cucarachero Y este es el gusano de pollo ¿No se incuban acaso los pollos en los nidos? No he podido aclarar de cual de estas dos mariposas es el gusano de pollo ¿Encontraste la belleza? ¿No se digan? No se digan ¿No se digan? No se digan ¿No se digan? Gracias.